La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bienvenidos hermanos, una vez más, como cada sábado primero de mes, tenemos nuestra celebración eucarística para provecho de toda la Iglesia y de toda nuestra comunidad de Blessed Sacrament. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos invita a la conversión esté con todos ustedes. Para celebrar con dignidad el sagrado misterio de la Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Y digamos con esperanza, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que hiciste que todos los renacidos en Cristo vinieran a ser linaje escogido y sacerdocio real, concédenos querer y poder cumplir lo que mandas para que tu pueblo, llamado a la vida eterna, tenga unidos sus corazones en una misma fe y actúe movido por el mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Dios Voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas De todas las partes los congregaré para llevarlos a su tierra Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra en los montes de Israel Habrá un solo rey para todos ellos y nunca más volverán a ser dos naciones ni a dividirse en dos reinos Ya no volverán a mancharse con sus ídolos sus abominaciones y con todas sus iniquidades Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos Habitarán en la tierra que día mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes Y ahí vivirán para siempre ellos sus hijos y sus nietos Mi siervo David será su rey para siempre Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre En medio de ellos estará mi templo Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre Palabra de Dios El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño Escuchen, pueblos, la palabra del Señor Anúncienla aún en las islas más remotas El que dispersó al traer lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del Poderoso Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sion y vendrán a gozar de los bienes del Señor El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño Entonces se alegrarán los jóvenes danzando Se sentirán felices jóvenes y viejos Porque yo convertiré su tristeza en alegría los llenaré de gozo y aliviaré sus penas El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño Honor y gloria a ti, Señor Jesús Purifíquense de todas sus iniquidades Renueven su corazón y su espíritu dice el Señor Honor y gloria a ti, Señor Jesús El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María al ver que Jesús había resucitado a Lázaro creyeron en él Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían ¿Qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios Si lo dejamos seguir así todos van a creer en él Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación Pero uno de ellos llamado Caifás que era sumo sacerdote aquel año les dijo Ustedes no saben nada No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca Sin embargo esto no lo dijo por sí mismo sino que siendo sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos Por lo tanto desde aquel día tomaron la decisión de matarlo Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos sino que se retiró a la ciudad de Efraín en la región contigua al desierto y allí se quedó con sus discípulos Se acercaba la pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la pascua para purificarse Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros ¿Qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor Uno de los elementos importantes que nos presenta hoy el Señor a través del profeta dice Ezequiel Es su acción y su deseo de formar una sola nación Nunca más volverán a ser dos naciones dice Ezequiel Este deseo expreso de Yahvé de querer reunir a la nación en uno solo Es lo que en otro momento expresará Jesús también como este deseo que sean uno Padre como tú y yo somos uno A lo largo de la historia de la humanidad los hombres nos hemos dividido por razas por lenguas por naciones por posiciones por posiciones económicas por ideologías son muchas las cosas que nos separan Para nosotros los cristianos tenemos que tener conciencia de que Dios nos quiere en la unidad Nosotros los cristianos sabemos que toda la humanidad somos hijos de Dios Por lo tanto los cristianos tenemos la enorme tarea de trabajar por esta unidad Necesitamos que esta palabra de Dios que este deseo de Dios llegue a todos los hombres La unidad se manifiesta de múltiples maneras pero la más hermosa que poseemos es en la celebración eucarística en la oración La iglesia como el pueblo de Dios está formada por diversidad de lenguas razas y naciones y por gente de diversos estratos económicos o sociales o políticos Si creemos en el mismo Dios tenemos entonces que reconocerlo como lo que es como el padre de toda la humanidad Y si él es el padre de todos la consecuencia es que tenemos que vernos como hermanos que tenemos que tratar a los demás como queremos que los demás nos traten con amor con misericordia con justicia con respeto Esta es la enorme tarea que tenemos por delante Hoy la humanidad también da signos y muestras de esta solidaridad de compartir los bienes con aquellos que están padeciendo los estragos de la pandemia Sin embargo nosotros también debemos orar por ellos por quienes los están atendiendo por quienes ya se encuentran fatigados por quienes temen contagiar a sus familias para que no desfallezcan para que se encuentre solidaridad en toda la comunidad Pedimos a este misericordioso Dios que nos ayude como humanidad que nos haga sensibles no solamente en estos momentos Esta es una gran lección es una gran enseñanza Probablemente muchos de nosotros nos cuesta trabajo asumir las enseñanzas del maestro que es el dolor o el sufrimiento y sin embargo nos pueden dejar grandes enseñanzas Hoy también vemos en el Evangelio que Jesús al haber resucitado a Lázaro genera diferentes actitudes Por un lado el Evangelio nos dice que muchos judíos creyeron en él al ver la misericordia y el amor al resucitar a Lázaro pero por otro lado algunos judíos se lo dijeron al Sanedrín y el Sanedrín por celos por envidia por frustración por no reconocer la presencia de Dios de Dios en Jesús decide matarlo Caifás va a profetizar la muerte de Jesús la muerte de Jesús obedece pues a los pecados de la humanidad pero sobre todo por nuestra salvación esto es lo que hemos venido meditando y esto es lo que tenemos que seguir rumiando con la inteligencia y en el corazón ya estamos muy próximos a celebrar la Pascua una vez más Dios nos invita a morir de verdad al pecado para resucitar con él a la vida eterna hagamos también nosotros de manera individual familiar como iglesia y como sociedad la Pascua demos ese paso de la muerte a la vida que el Señor pues nos acompañe y nos bendiga para seguir caminando en la unidad que tanto desea que así sea traigamos ante nuestro Dios misericordioso nuestras necesidades y las del mundo entero por todos los creyentes para que resistan la tentación y sigan el camino del Señor te rogamos Señor por los que gobiernan las naciones para que busquen el camino de la justicia en todas sus decisiones te rogamos Señor por todos los que hieren a otros con sus palabras o acciones para que abran su corazón a la gracia del arrepentimiento y enmienden sus vidas te rogamos Señor por todos los que murieron recientemente para que gocen la plenitud del perdón de sus pecados y vivan felices con Dios te rogamos Señor por esta comunidad de fe por los catecúmenos y candidatos para que respondan a los desafíos de esta temporada de purificación e iluminación te rogamos Señor el día de hoy también te pedimos Señor por Raúl Ruiz Junior por Jessica Martínez y por intención especial para Lourdes González te rogamos Señor Dios del desierto y Dios de las alturas tú sabes lo que hay en nuestros corazones contesta las oraciones expresadas y las que quedan en el silencio y en el corazón te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén 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 bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación Oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia que te sea aceptable Señor la ofrenda de nuestro ayuno para que purificados nos hagas dignos de tu gracia y nos lleve a participar de los bienes prometidos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque mediante la pasión salvadora de tu hijo el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado por eso Señor también nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria os sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor os sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo marcos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose y los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal señor líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté con todos ustedes cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos este es el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de cristo nos guarden para la vida eterna amén me me Gracias. Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Nos podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Gracias.